Hoy aprenderemos a preparar este delicioso coctel Bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer para preparar este coctel es agregar un poco de puré de fresa a nuestra coctelera Ahora agregamos un poco de jugo de sandía Ahora agregamos un poco de jarabe natural, jarabe simple Ahora agregamos un poco de licor de naranja, teple seco Ahora agregamos un poco de brandy Por último a esto le agregamos unos cuantos hielos Ahora tapamos nuestra coctelera y mezclamos Bueno, una vez que haya quedado incorporado a nuestro vaso, antes de destruirlo Lo llenamos con unos cuantos hielos Y también con unas cuantas rodajas de fresa Por último esto lo servimos Y para terminar decoramos con una rodaja de sandía Y así es como se prepara el coctel poción de amor número 3 Así que amigos no se olviden de regararnos sus likes si les gustó este video Dejarnos sus opiniones o sugerencias y comentarios en la caja de comentarios Ya lo saben Compartir este video para que esta gran y linda comunidad crezca Y sobre todo no olviden suscribirse para no perderse ninguno de nuestros videos Así que yo espero vernos muy pronto Y salud ¡Salud!